Se llevó a cabo la primera boda espiritual de dos mujeres que se unieron para conformar una familia, ceremonia que se realizó a través de la Iglesia Puentes de Luz, que es un espacio espiritual incluyente que permite la fraternidad de iglesias de la comunidad metropolitana, informó Walter López, vocero del Frente Querétano, por el derecho a la no discriminación a favor del Estado laico. En este sentido, aplaudió y celebró que se abran más opciones de matrimonios espirituales, aunque lamentó que en Querétaro, a través de un amparo, puedan tener la oportunidad de casarse por la vía civil. Asimismo, indicó que la Iglesia Puente de Luz lleva cinco años operando en Querétaro, y esta sería la primera boda que celebran en la entidad de manera espiritual, tras indicar que en el país, esta iglesia lleva 39 años casando a parejas del mismo sexo. Bueno, esto es de celebrarse, es decir, que la comunidad LGBT, igual que cualquier otra comunidad de mexicanos y mexicanos, pues tienen ya opciones a casarse por la parte civil y por los ritos espirituales y religiosos que más lo dicen. Walter López lamentó que existan rezagos en el tema de los matrimonios del mismo sexo, pese a que en el año 2015 en el país se permite este tipo de uniones, ya que en Querétaro solo se pueden casar a través de un amparo, situación que calificó de discriminatoria, por lo que pidió a los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Local, que dejen de ser omisos y legislen en la materia. Sobre todo, Nietzsche, como abogado, sabe perfectamente que está haciendo una omisión legislativa, que lo que está haciendo es ir contra los derechos de las personas LGBT y la Constitución Mexicana, y pues que es una simulación, es una simulación de dos personas. Finalmente comentó que actualmente, las parejas del mismo sexo tienen que acudir a otras ciudades del país para poder casarse por la vía civil. Con imágenes de Jennifer Benítez, informo para Meganoticias Querétaro, Mónica Curiel.